Pero a sus siete años tiene claro cómo se ha manifestado en su cuerpo. Me duele la cabeza, el pecho, las manos, los brazos, las piernas y los pies. No sé, pero lo que más trabajo me cuesta es escribir. Esto le estaba causando serias dificultades en el colegio, en donde literalmente no quería hacer nada. Yo notaba que el niño no coloreaba, que el niño no hacía rayas, no quería coger el lápiz bien. Y allí empezó el recorrido por médicos de cinco especialidades distintas. Le dijeron que Andrés tenía problemas neurológicos. Luego le dijeron que tenía exceso de vitamina A y le cambiaron la dieta. Como no mejoraba, le sacaron las amígdalas y le dieron dosis altas de antibióticos. Otro médico le dijo que la culpa era del frío. Pero sus manos estaban cada vez más rígidas. No hablaba bien y caminaba con dificultad. Entonces su mamá lo llevó a un cirujano plástico. Y me dijo que tenía los deditos engatillados, que eran los diez deditos engatillados y que tocaba hacerle cirugía. Pero antes de la operación lo vio una pediatra reumatóloga que descubrió que Andrés tenía artritis reumatoidea juvenil. De inmediato le ordenó tomar medicamentos y empezó el tratamiento. Lo hemos metido a natación. Natación porque mueve todos los músculos, todos los huesitos, y eso fortalece. Solo en dos años se sabrá si se pudo frenar la enfermedad. Por ahora ha mejorado en el colegio. Ya puede mover sus manos porque disminuyó la inflamación. Y él sigue luchando. Valiente. Optimista. Yo creo que cuando me tomen todos los medicamentos voy a estar mucho mejor. ¿Lista? ¿Lista?